Sí, sin ninguna duda la presentación de los temas de las comparsas, sus figuras, siempre es un tema muy importante y tratamos de acompañar a todas las comparsas, salvo excepciones, que por ahí por la agenda no podemos. Pero bueno, la verdad que Araberá es una de las grandes, más de 60 años de historia en este carnaval que es grande justamente por esta comparsa, así que estamos acá con mucha alegría. Nosotros estamos por implementar rápidamente desde el municipio una ayuda económica para las comparsas para, ya arrancaron, pero para potenciar ese arranque, mientras se dilucían otros temas que no son tan simples como las empresas que pueden organizar esto, con la incertidumbre económica de la inflación entonces es difícil cerrar precios, cerrar montos y esa es una dificultad real pero conversando ya con autoridad de gobierno provincial, con el gobernador, con todos los equipos de turismo vamos a hacer el carnaval, sin duda, siempre eso es muy importante pero bueno, acá lamentablemente nos tocó un año electoral con economía muy compleja y bueno, y esto justamente es poquito después de la resolución de un montón de temas económicos, políticos pero vamos a trabajar duro y vamos a seguir peleando por nuestro carnaval Muchas gracias y felicitaciones a todos los comparseros que realmente han puesto a nuestro carnaval en lo más alto del mundo